Dona 26, muchas personas se han sorprendido por el creciente número de patinetas eléctricas que circulan ahora en ciudades como Bogotá, y aún más porque varias de ellas son alquiladas, las pueden dejar, recoger, transportarse. Le pusimos el ojo a este servicio para responder dudas. María Camila Real, la primera, ¿cómo funcionan? ¿Dónde se consiguen? ¿Qué tan útiles son? Muy buenas tardes, Vanessa. Pues primero, después de descargar la aplicación Rappi, usted da la opción de Green para saber cuáles son las patinetas o la patineta más cercana a su zona y así comenzar el viaje. Como estas patinetas eléctricas, hay más de mil en Bogotá, ubicadas sobre todo en la parte del norte de la ciudad. Hay que recordar que nosotros hicimos un recorrido y pudimos ver a varios usuarios que desconocen las normas de protección, no utilizan el casco, excede los límites de velocidad, que en este caso no pueden exceder los 20 kilómetros por hora. Aquí, más información en el siguiente informe. Lo primero que usted necesita es descargar en su celular la aplicación que le permitirá ingresar a Green. Allí podrá ubicar la patineta más cercana al sitio donde usted está. Una vez ubique la patineta, oprime el botón verde para iniciar. Es allí cuando usted debe escanear el código que tiene cada una de las patinetas para poder iniciar el viaje. Es importante que los usuarios sepan que vamos dentro de ciertas zonas de la ciudad. Por ejemplo, en las horas de almuerzo las patinetas llegan a ser usadas casi 40, 50 personas por hora. La patineta tiene incorporado un GPS que permite ubicarla, ver el nivel de carga que tiene y el sector por el que se puede movilizar. Además, monitorear dónde la deja. Sí, tienen un GPS, tienen también un Bluetooth. Tú puedes escanear las patinetas y sabemos exactamente a través de una aplicación que nosotros tenemos a nivel operativo dónde se encuentran las patinetas y pues obviamente sabemos dónde encontrarlas. El GPS también permite rastrear y recuperar la patineta si es hurtada. A la semana estamos perdiendo entre dos o tres patinetas. Sin embargo, cuando se las roban podemos escanearlas con el GPS. Tenga en cuenta que el cobro se da por minuto de uso a 300 pesos. El desbloqueo te cuesta 1,500 pesos y ya ven adelante el tiempo que tú lo utilices. Pero lo que enciende las alarmas es que muchos ciudadanos que las usan no tienen en cuenta las normas de protección. La velocidad máxima de estas patinetas es de 25 kilómetros por hora. Sin embargo, las autoridades como el distrito insisten que se debe utilizar hasta 20 kilómetros por hora. También aseguran que es importante utilizar elementos de seguridad como el casco. Recuerde que al utilizar estas patinetas no debe transitar en estado de embriaguez. No debe manipular dispositivos móviles mientras transita y debe utilizar elementos reflectivos. Recuerde que para finalizar el viaje lo debe hacer a través de la misma aplicación. Debe dejar la patineta en una zona que esté permitida sin obstruir el paso de los peatones. Además, para que otro usuario disfrute del servicio. Es la información desde el norte de Bogotá. María Camila Realfe, Noticias Caracol. Noticias Caracol.